Pues mira, Isidro, hace tiempo dedicamos un saludo a muchos béticos que se dedican al mundo de la agricultura, al mundo de los huertos urbanos, por ejemplo, y hoy me gustaría, porque vamos a hacer un paralelismo entre lo que es la meritocracia, lo que es el punto honor, lo que es estar muy centrado en el trabajo, muy relacionado con el mundo del deporte, y hablo del mundo de las oposiciones. Hoy le quiero dedicar el momento de saludo a todos esos opositores verde y blanco que se dejan la piel día a día y que te sacan unos minutitos para estar con el Betis, en concreto a T. Guerrero, felicidades porque te has sacado la plaza. Y ya para terminar, que sé que Isidro está deseando también empezar, Abel Carrasco, uno de esos magníficos profesionales que se dejan la piel, que siempre están en la sombra, es una maravilla y una suerte trabajar contigo, compañero. Espectacular, el momento saludo de Jesús Botellos, se le ha ocurrido, ha puesto el listón muy alto, Carrillo.